Hasta el momento, mi hermano sale de la casa el jueves 6 y media de la mañana rumbo hacia la parada llenada, como tú sabes, no sé si tú sabes, que él es el control de la guagua él sale para el trabajo, sale muy normal, sin ningún rastro de depresión ni nada, ni con problema sale para la carretera, espera la primera guagua que baje hasta, bueno, la última vez que lo vieron fue a las 6 y 40 ¿Dónde lo ven a él? En la carretera, en la entrada, porque es una entradita para entrar a su casa ya más de ahí no se sabe, entonces, eso fue el jueves a las 6 y media de la mañana y hasta la fecha que no se sabe nada de él ¿Dónde han ido ustedes? ¿Ustedes han venido de la policía? ¿La policía no le ha dado ningún tipo de respuesta, niña? Sí, aquí, mi hermana vino a la policía y puso la denuncia, aparentemente la policía todavía no ha mandado un informe para la capital, porque venimos de allá ahora ¿Ustedes fueron a Santo Domingo? A Santo Domingo ¿Qué le dicen allí en Santo Domingo? Que ese caso no ha llegado para allá, esa información Entonces, ¿creen ustedes que la policía debió informar a Santo Domingo de esa desaparición? Claro, porque se supone que cuando una persona está desaparecida, eso debe ponerle una red nacional ¿Por qué? Porque una persona puede, no sé, pero se ha especulado ¿Sabe qué? Cuando se van a tocar siempre se especula Que lo han visto en la carretera de Monca, en la Ramón Cáceres Nosotros hemos peinado toda esa zona Lo que es la Ramón Cáceres, Playita, El Poroso Toda esa zona lo hemos peinado ¿Cómo se llama tu hermano? Él se llama Ramón Alexander Rojas Manúñez Ramón Alexander Rojas Manúez